Cabrera con Bonilla y Planchón en el fondo, Cabrera y Dorrego son los que marcan en la mitad de la cancha Abiertos, Carrileros, Iglesias, Casamán, Alves, Enganche, Collazo, Fernández, los delanteros netos del equipo de Julio Valerio Valerio que está suspendido y hoy ingresa Gerardo Morales, el caribito Morales Delantero que en su momento tuvo el conjunto derrentista Vamos a confirmar Peñarol así arranca hoy el carbonero Movimiento de piezas, vaya si lo subo, Carini, el fondo de Albini Rodríguez en línea final por los laterales Valdés Maquichen en zona central, Torres Freitas López en la mitad de la cancha Silo hasta la sienta, Pedro arriba, el equipo de Gregorio Pérez Va a comenzar el juego aquí en el estadio Centenario, se cierra la ficha 8 del torneo de apertura Vamos Gustavo Ya está rodando, ya están jugando, Rentistas, Peñarol Por la Copa Uruguaya, Coca con Silva, va Salayita, otra vez con Pedro Se le arrima López Ahí va Walter López Freitas con Torres Otra vez con Freitas Joao Pedro Santiago Silva Se arriba el 14, le pega el arco Afuera contra el cano izquierdo cuando se estiraba Reyes Santiago Silva Va a buscarlo, Selvar Pintos Mantiene Silva, el pase atrás con Torres Freitas solo, Darío Rodríguez a la izquierda Va recibiendo la pelota, le dan el espacio para tirar Llega Darío Rodríguez, viene el pase, Salayita habilitado Bueno, al medio la saca como puede Rentistas López, el centro para Albín Y va habilitado, eh Carwin dijo que estaba habilitado Nunca levantó la bandera en línea, le protesta al carevito Se lo perdió Miriano Una jugada rarísima Porque Darío Rodríguez se amaga Y la mete muy bien para Salayita Después viene el centro Albín estaba habilitado Silva por el medio, no Albín llegaba habilitado Poetero, si era Albín el que la tocaba Adelanta Walter López Lo traba Iglesias y es tiro de esquina Cuando se proyecta por izquierda López Cuando ensancha la cancha Peñarol Ahí abre A una defensa que está cerrada Que tiene tres en el fondo Pero dos laterales carrileros Que se recuestan permanentemente En la función de contención Y dos volantes centrales Uno de ellos, Cabrera Que sigue como referencia Zonal e individual A Pedro Horner que hace el carbonero Espera a Maquiche Miren el centro La sociedad de puños de Reyes Torres Engancha a Torres Centro del paraguayo Salayita habilitado Dijo en línea ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Marcelo Danubio Salayita Todas las miradas Para Harvey En línea no dijo nada Y Salayita entra Para convertir el primero En 40 con 20 Peñarol 1 Rentista 0 Marcelo Danubio Salagol Salayita 1-0 Era el jugador El jugador más importante Que Peñarol tenía Y también el partido El más claro Para jugar la pelota Las miradas van al asistente Veamos Viene el centro Salayita está Perfectamente habilitado Perfectamente habilitado Salayita Sale tarde y mal El fondo de Rentista Y la pelota Y la pelota dominada Por Salayita Termina en la red Correcto Harvey El centro Por parte de Torres Que fue hacia el otro sector A buscarla López que se queda Parado en primera fila Mirando como Salayita Desde atrás Con dos jugadores Que lo habilitaban Y que salen Tarde Esta vez en cara Al arquero Define y pone el 1-0 Para Peñarol Retero Llega de la mano O si usted quiere Del pie derecho De un Salayita Que hasta ahora Ha sido Lo más importante Con la pelota Que ha tenido un partido Muy entreverado Quinto de Salayita En el campeonato Goleador Ya está rodando Ya están jugando Segundo tiempo Gana Peñarol Bracero Sobre Rentistas Por la Copa Uruguaya Coca-Cola En esta producción De Tempil En la pantalla De BTV Viene el pase Para Santiago Silva Gol Gol De Peñarol Santiago Silva En 14 segundos Del complemento Mete el segundo Peñarol Lapidario Para el partido Santiago Silva S.S. Los acero El carbonero Me da la sensación Que es la promoción Para este equipo De Rentistas ¿No? Capaz que el partido Cambie Muy pocos segundos Primera pelota En juego Otra vez Torres Los dos pases De Torres Decíamos Que ha jugado Un buen Partido Arranca el segundo Y en la primera Y en la primera que tiene Domina a la derecha Levanta la cabeza Mira Apunta Le da un pase Bárbaro Queda el hueco Queda el espacio Silva sorprende Jugando Y arrancando Por la izquierda Y no por la derecha Como dice en el primer tiempo Define muy bien Y pone en segundo Mucha ventaja Mucha ventaja Como para cerrar Prácticamente el partido La falta fue de Reyes Se lleva el limón El arquero Un muy buen pase De primera Para definir Un penal Que es claro Falta con Tarjeta Barre Se lo lleva puesto Prácticamente Está bien cobrado Bien sancionado Y puede permitir A Peñalos Si la ejecución Es correcta Ampliar la ventaja Le va a pegar Pedro Le va a entrar El brasileño Línea de sentencia Para Guillermo Reyes Que sigue pidiendo Explicaciones al árbitro Casi 39 Atención a las invasiones Dice El juez Siegler Le va a pegar El 15 Le pega Pedro Le pega Joao Pedro La orden del árbitro Va Joao Pedro De Peñalos El brasileño El 15 El 15 Pedro El 15 Joao Pedro Geraldino Y un montón De cosas más Mais un Mais un Mais un Dos Joao Pedro Una tabela De artilleros Dos campeonatos Uruguayos Es el tercero Contra Rentistas Faltan 5 minutos Y Pedro Ejecuta Con un arquero Que se tira Con todo Que adivina Que es más Rosa la pelota Pero no alcanza A desviarla El saludo Para Pedro Peñalos Venía Señores Se terminó El partido Aquí en el Estadio Centenario Otra victoria Del líder Del campeonato Final de fútbol Por la Copa Uruguaya Coca-Cola Número Número De Sarayeta Santiago Silva Y Maizundu Pedro Peñalos 3 Rentistas 0 Etro 2 1 1 2